Muy buena gente, ¿qué tal estamos? Para empezar el nuevo set, por supuesto, muchos de vosotros necesitáis saber qué composiciones se juegan. Así que nada, os tengo cubierto. Desde el primer día podréis saber mínimo un par de composiciones para jugar. Y nada, la idea es que hemos intentado mejorar un poquito el formato, ¿vale? Cada vez lo intentaremos mejorar más. De hecho, la temática visual del vídeo todavía está en el set anterior. Eso lo cambiaremos para la próxima porque todavía no tenemos los recursos para ello. Pero bueno, nada, eso. La cuestión era que tener un PDF bastante currado para que vosotros pudieseis tener en una segunda pantalla mientras jugáis. Aquí os explicaré un poquito por encima mis opiniones y lo que pienso sobre estas composiciones. Y nada, que lo disfrutéis, chavales. Espero que vayan maravillosamente a las composiciones. Ya sabéis que me podéis encontrar en directo todos los días para preguntarme cualquier cosilla. O me dejáis aquí un comentario y os responderemos cuando podamos. ¡Vamos a ello! Primera composición. Asesinos con Nocturne Carry. La composición de Nocturne Licuadora que vuelve a la carga más fuerte que nunca. ¿Qué necesitamos para jugar esta composición? Lógicamente que te salga un Nocturne de la caja de los Crips iniciales. O que te salgan en las primeras tiendas, ¿vale? Si quisieses forzar esta composición desde el inicio, lo que querrías hacer es empezar con espada o arco curvo. Porque son los dos ítems favoritos del señor Nocturne. Normalmente esta composición se juega a racha de rotas, ¿vale? En la fase inicial. Para poder pillar en los carruseles esos objetos sombríos que te van a habilitar la mejor build de Nocturne posible, ¿vale? Aparte de eso, podrás hacer mucha más economía al vender tu mesa. Ya que los campeones iniciales te dan igual. Y lo que tú quieres es, a nivel 6, rolear en la fase 3-2 para encontrar 4 asesinos, un par de tanques y Nocturne al 2. Que incluso con Nocturne al 1 no te valdría, pero bueno, ese es el momento en el que estabilizas, ¿vale? Y normalmente llegarás con 50-60 de oro, 40 quizás a nivel 6, para ir bastante cómodo. Los mejores objetos, en mi opinión, de Nocturne serían... Ginso para la velocidad de ataque, porque su realidad escala muy muy bien con velocidad de ataque. Deathblade, que es el objeto que carga velocidad de ataque, o sea, que te da más cargas de daño físico. Y el Runant, que además tiene muy buena interacción con la Deathblade, para que se cargue este item cuanto antes, ¿vale? ¿Por qué no le pongo crítico, por ejemplo? No le pongo crítico porque lo he probado con crítico y siento que a pesar de ser un asesino al que le vas a poner la sinergia de 6 asesinos, no sé por qué no escala demasiado bien. Cualquier ítem del estilo, ¿vale? Le va a venir bien. O sea, si tú en vez de Ginso le pones un Zeke, el Zeke sombrío también le viene bien porque velocidad de ataque. Si en vez de la doble espada le pones un filo infinito, de puta madre. Si le pones una sinergia, bien también. La cuestión es que normalmente estos son los ítems que a mí me gustan más personalmente. Porque así cualquier cosa de velocidad de ataque, espada o guante crítico le va a sentar bien, ¿vale? El posicionamiento, lo más importante... Bueno, ahora lo vamos a ver en la siguiente diapositiva donde comentaremos el posicionamiento. Y con respecto a la combinación de campeones, para que tengáis un poquito claro cómo se juega en la composición en general, normalmente la compo se cierra con Viego y Bolívar, pero son dos legendarias, ¿vale? Entonces, como tú normalmente vas a llegar a nivel 7 y rolear ahí por Nocturne 3, que es tu condición de victoria, luego subirás al 8, ¿no? Entonces en nivel 7 tendrás que tener una composición de 4 asesinos, 2 renacidos, que es la sinergia que le da el Guardian Angel a Nocturne, la capacidad de resucitar, con Ivern y Nocturne. 4 asesinos, 2 renacidos y luego puedes meter dos pichas de utilidad. Ya sean dos místicos, ya sean dos Ironclad, con Nautilus y Rell, por ejemplo. Cualquier cosa que te dé un poquito de tiempo mientras que todos asesinos matan al resto, ¿vale? Una vez sacases a Nocturne 3 en nivel 7, ya te podrías plantear subir a nivel 8, donde meterías los 6 asesinos y los 3 renacidos. Las fichas que llevarías en nivel 8, lo que pasa es que son dos legendarias, Viego y Bolívar. Viego te da el sexto asesino, además de ser una ficha espectacular, y Bolívar te da el tercer renacido, que hace que Nocturne resucite con más vida, lo cual te da muchísima supervivencia, ¿no? Y nada, eso sería un poquito como enfocar la partida en el late, pero insisto, la condición de victoria, Nocturne 3, nivel 7. Con respecto al posicionamiento, este sería más o menos el posicionamiento, ¿vale? Ivern y Bolívar aquí delante pueden estar un poquito más atrás, ¿vale? También, ya que cuando salta a los asesinos es interesante que sus campeones se desplacen un poquito hacia delante para que con todos los asesinos pueda llegar a tener acceso. El posicionamiento de Kha'Zix y Katarina me da un poco igual, lo que sí que me parece importante es que Nocturne y Diana vayan de la mano, que salten al mismo sitio para que Diana tire su stun en área, ¿no? Y Nocturne al mismo tiempo remate en área a todos los campeones posibles. Es interesante que el Blank también vaya de la mano con estos campeones porque también tiene este C y todos harían focus a un grupo de unidades similar. Diego, básicamente lo quieras poner donde quieras rematar una amenaza de forma inmediata. Normalmente va a ser difícil tener acceso a su carry principal, pero si lo pones contra su carry secundario, pues se lo va a cargar, se lo va a llevar y te da a gusto. La siguiente composición que podréis jugar tranquilamente para subir elo sería por Goten, principalmente con Draven Carry, ¿vale? A veces también se puede jugar con Vayne 3, pero no os recomiendo comeros mucho la cabeza con eso porque está bastante en el pegada. Draven, protagonista de daño físico de los carries de este set. Y nada, ese mismo Draven que antes, hachazo limpio y a reventar. ¿Cuándo decidimos jugar esta composición? ¿Y qué hacemos exactamente en Helium con esta composición? Composición, mismo principio que el anterior, nos vienen bien las espadas, nos vienen bien los arcos curvos y también nos vienen bien los guantes. La mejor salida para esta composición sería 3 Forgotten, Vayne, normalmente pues Warwick y Thresh o Warwick y Karim, ¿no? Que te harían esas estadísticas adicionales para tener un Helium bastante fuerte. Y entonces, como siguiente ficha, la cuarta ficha podría ser un Ranger, que es Varus, por ejemplo, para Vayner, un Knight para Thresh, que si tuvieras, o un Brawler, no sé, un poquito de frontline o utilidad que encaje con tus energías actuales, ¿no? ¿Qué hacemos en fases tempranas? Normalmente el buffo de Forgotten y la calidad de las fichas de Forgotten te van a dar la opción de poder ir a racha de victorias. Lo que pasa es que hay un peligro con esto, ¿vale? Normalmente en este set, como los objetos sombríos tienen cierta relevancia, si tú vas todo el rato a racha de victorias y las rondas de virros no te dan buenos objetos ofensivos, el problema que tienes al final es que te van a quedar unos objetos pochísimos para tu carry. Así que muchas veces es más interesante no ser tan agresivo al inicio de la partida, ¿vale? No subir de nivel, no comprar siempre las fichas al 2 cuando tienes opción. Tomártelo con un poquito de calma para estar en la tabla media, ¿vale? Para no perder en 60 vidas, por ejemplo, en la fase 2, pero estar en 80-85 para llegar a ese carrusel con opciones de piquear un ítem realmente útil, ¿no? Porque no sabéis las veces que he jugado a Draven con Ginso, RFC y Runan y me cago en la puta, eso nos mataba una mierda, tío. Se es que era deprimente. Así que nada, recomendable, simplemente, ni racha de victorias a muerte ni racha de derrotas como plan de partida. Por supuesto, muchas veces no lo elegiréis, así que no os preocupéis y lo dejáis ahí en el paso de intermedio y ya está. Objetos finales de Draven. Ginso, el objeto estrella para casi cualquier campeón de autoataques en este set. Si lo podéis ver llevar en versión sombría, mejor que mejor. Sanguinaria, tanto en versión normal como en Shadow muy buena también. Y el tercer objeto, que esos son los dos objetos más importantes, ¿no? Ginso para evitar velocidad de ataque, la sanguinaria para la asalación. Tercer objeto debería ser un tercer objeto de daño, supervivencia o el que te den y el que tires para adelante. Yo normalmente lo pruebo, lo llevo con fin infinito porque siento que si no a veces le falta un poquito de daño para matar esa cantidad de tanques tan inmensa que hay ahora mismo en el juego. El posicionamiento lo vemos ahora. Con respecto a la combinación de campeones, podéis llevar en versión de 3 Forgotten y un montón de fichas buenas o 6 Forgotten y un par de fichas de utilidad, que es el ejemplo que yo voy a poner. Cuando elegís si una u otra, 3 Forgotten y un montón de fichas buenas, es la versión cara de la compu, ¿vale? Cuantas más fichas buenas podáis meter, mejor, porque hay un montón de fichas de utilidad buenísimas en este set, pero lógicamente no en todas las partidas vas a tener ni la comunidad de vida ni la comunidad económica para llegar a esa composición, ¿no? Entonces os voy a dejar el ejemplo de la versión de 6 Forgotten y ya en base a eso vosotros montáis la versión que cada partida podéis elegir. Partida avanzada. ¿Cómo ganamos la partida? Lógicamente, Draven 2, sector agonista, Diego es otra condición de victoria, se buildea igual que el Isin, Blue, QSS, GA, Blue, QSS, objeto defensivo, lo que sea utilidad para que llegue a tirar el máximo de ultis posible y llegue a matar a su carry cuanto antes mejor. Y Diana, que también es un pedazo de combo con Diego y además es una unidad alucinante, pero insisto, la estructura es Draven 2 como carry, Diego con un par de ítems y luego rodearlo con un montón de fichas de utilidad para que tenga tiempo de matarlo a todos tranquilamente. A ver, vamos a pasar página. Este sería el posicionamiento y más o menos la idea de la composición de 6 Forgotten, ¿vale? He metido simplemente 6 de la ficha de Forgotten, o sea, 4 más aparte de Draven y Diego, pero estas son en mi opinión las 4 mejores que quedan ahí. Tenemos a Draven más o menos por ahí posicionado, ¿vale? No lo pongo en primera fila del todo tampoco porque es un carry de rango, lo puedes poner un poquito más atrás y lo he puesto con los 3 objetos, pero en versión sombría. Lo puedes poner un poquito más de rezagado, protegido de ciertas unidades si tienen asesinos en frente. La cuestión normalmente es que tú decidas ponerlo del mismo lado que su carry para que tenga la trayectoria más directa hacia su carry y a base de hachazos, ¿no? Se cargue rápidamente a la Frontline y le pueda pegar pronto, lo más pronto posible al menos. La Frontline de aquí adelante y tenemos pues a Mordekaiser como ficha de utilidad y Diana. Estos son un ejemplo de fichas simplemente que os he puesto, podéis llevar lo que sea realmente. Si en vez de ser Mordekaiser y Diana fuesen Kindred y otra ficha como por ejemplo Rael, a gustísimo también. Rael te da Cavalier para Karim y Kindred te da Mystic y encima una forma de proteger a Draven. Lo que sea, ¿vale? Yo normalmente cojo estas dos fichas porque me gustan mucho a mí personalmente, pero también depende de la tienda que siquiera os ofrezca el juego, ¿no? 6 Forgotten, las dos fichas de utilidad que os cuadren, o 3 Forgotten que como combo final se os quedaría Draven, Viego y Rize que son las tres mejores fichas de Forgotten que hay o Draven, Viego y Thresh que también es una muy buena ficha en Late porque el gancho es muy relevante y luego ya lo que hacéis es simplemente incluir un montón de fichas buenas. En la siguiente composición tenemos Downbringer con Karma Carry y esto es una composición que principalmente va a buscar Lágrima y luego AP sobre todo es muy importante que consigáis el buffo azul, ¿vale? Es el objeto que principalmente habilita a Karma. Yo os recomiendo jugar esta composición en salida de racha de derrotas para tener ese buffo azul garantizado y algún objeto de AP bueno, ¿vale? Los mejores portadores para Karma en mi opinión al inicio son Ziggs o Lissandra dos campeones de unidades de daño mágico muy muy buenas al inicio pero que no son tan buenas como para este racha de victorias. Con respecto a sus ítems en la fase final buffo azul como digo imprescindible luego sable pistola o GA como uno de los dos objetos defensivos me parecen impresionantes y luego un objeto de daño mágico como sería el hechizo crítico o el gorrito. Respecto al posición entonces lo vamos a ver enseguida la composición el combo de campeones final realmente no tiene muchas sinergias obligadas ¿vale? Os voy a poner un ejemplo de composición enseguida pero la idea es que Karma sus sinergias no son muy importantes para ella misma ¿no? Es como una sinergia más global por ejemplo que es invoker es una sinergia que da mana a todos los campeones por básico y luego la sinergia de downbringer pues tampoco es una sinergia muy buena porque si le cura un poquito y tal pero no es que necesite llevar 6 u 8 downbringer para cerrar la combo de putísima madre no es que ninguna de sus dos sinergias realmente le hacen falta por lo tanto al final lo que se hace con esta composición en la visión definitiva sería llevar la composición de fichas más caras del universo yo no voy a poner ese ejemplo porque creo que es muy muy difícil llegar a ello y muy surrealista casi nunca te va a ocurrir entonces voy a poner una composición intermedia pero bueno que entendáis que lo que hace esta composición al final de la partida es encadenar CC muchísimo efecto de CC en área con el señor Ivern que tira Margaritanos que es CC en área Rel que también es muy buena tirando CC en área y Bolivar que además tiene combinación con Ivern porque resucitan los dos y también es CC entonces imaginaos un montón de tanques tirando ultis pegándole a todo el mundo en área CCando y a Karma reventando es así de sencilla la idea de la composición y luego en la práctica pues funciona muy bien de hecho tenemos como posicionamiento y como composición de ejemplo 4 downbringer porque Garen es un muy buen downbringer Soraka también Soraka es Renewer que de hecho encaja muy bien con Ivern pero bueno ahí tenéis más o menos los ítems de Karma Riven como cuarto downbringer de relleno es súper importante que pongáis a Red el aquí en la contraria a Karma para que pille el buffo del escudo cuando tira Red la ulti y nada todo lo demás es un poquito sencillo tanque delante carri detrás Karma lo que tiene de raro es que usualidad tiene un objetivo aleatorio así que da igual donde la pongáis ella va a hacer lo que le sale de las pelotas y eso hace un poquito más complicado posicionarla pero bueno este es un ejemplo de posicionamiento para que os hagáis una idea la siguiente composición a vos muchos de vosotros os va a gustar porque os gustan mucho las composiciones de subir fichas al 3 esta sería la composición de Slow Roll y Perrot de Set mismo tipo de utilización que Karma así ya no tengo que explicarlo fase inicial en mi opinión también es una fase inicial de racha de derrotas pero más incluso que antes porque es una composición que nunca quieras subir de nivel para mantener máximo los porcentajes de coste 1 para llegar a Vladimir y Lissandra 3 que sería tu objetivo entonces ahorras todo lo oro entre la fase 2 y en la fase 3-1 cuando tú ya eres nivel 4 8 de 10 de experiencia te gastas el dinero a 0 muchas veces incluso si estás relativamente cerca de conseguirlos para subir Vladimir y Lissandra 3 también puedes si no tienes mucho de las copias de las unidades por ejemplo para mí lo que suele ser indicativo para decidir si Hiper Roll o Slow Roll Hiper Roll es gastar todo el oro junto Slow Roll es gastar el dinero tranquilamente por encima de 50 de oro si tengo 6 o 7 Lissandras o 6 o 7 Lissandra bajo todo el dinero que haga falta para completar y si tengo 4 o 5 nada más empezaré a rolear por encima de 50 de oro a nivel 5 tranquilamente los objetos los he puesto ahí en el ejemplo pero bueno son muy similares a Karma de hecho es muy fácil tratar entre estas dos composiciones cuando las tienes las dos en mente posicionalmente lo vemos ahora mismo es muy importante que esta sinergia la llevéis sí o sí 4 Renewers restauradores que sería una de las sinergias principales bueno es una sinergia principal tanto para Lissandra comprar Blymyr Blymyr lo llevarías con ítems de tanque y a Lissandra la llevarías con ítems de AP Blymyr es el señor inmortal que está ahí adelante y Lissandra está detrás pues matándolos a todos con su cono ese de escarcha en área 4 Renewers lo que hace es te cura porcentaje de vida si te falta vida y si ya tienes la vida completa pues te da mana entonces muchas veces a Lissandra le genera mucho mana tener 4 Renewers Coven Aquelarre es la otra sinergia que entre Lissandra Leblanc y Morgana le darían AP extra a un campeón que se designa como líder de Aquelarre en este caso sería Lissandra entonces le vais a dar más AP y cada vez que las otras dos unidades de Aquelarre Coven tiren su hechizo también le van a dar parte del mana súper importante para que tire más ultis en partida avanzada lo bueno que tiene esta composición es que una vez que consigáis a Vladimir y Lissandra al 3 vais a estar muy estables durante la fase 3 fase 4 incluso parte de la fase 5 lo cual os va a llevar tranquilamente a nivel 8 mínimo y probablemente incluso a nivel 9 donde podáis incluir legendaria para completar vuestra composición entre otros por supuesto nuestro queridísimo viejo dios del TFT ahora mismo que además no sé por qué lo bufaron pero bueno composición Aento sería algo así es importante que ella siempre sea la del centro de Aquelarre aquí el R aquí el R aquí el R Coven para que se beneficie de la P de estos dos y el mana por lo demás os he puesto simplemente un ejemplo de composición con el menor número de épicas y legendarias posibles dos épicas y una legendaria simplemente porque esta sería la versión de la compu por ejemplo nivel 8 Ivan y Bolivar que siempre hacen una pareja estupenda en cuanto a CC y Frontline y Karma que en este caso nos daría invoker mana para todo el mundo y un poquito más de utilidad y ya está y este sería un ejemplo este sería un ejemplo de esta composición os lo he puesto los ítems más o menos de Lisandra aquí los ítems de tanque Vladimir aquí y poquita cosa más composición de Nightbringers aquí no pongo un carry concreto vale y básicamente os voy a decir cuando decido yo jugar Nightbringers esta es una de las compos más interesantes y en mi opinión que más merece la pena aprender el set porque tienen múltiples carries una fase inicial fuerte una fase media fuerte y una fase final fuerte es de las mejores composiciones súper flexible y adaptable entonces yo decido jugar normalmente esta composición cuando me salen una Morgana o un Yasuo Tempranero porque son dos campeones que al inicio deciden muchísimo las batallas Yasuo tiene un daño espectacular y Morgana también tiene un daño muy alto y encima CC en área que para la fase 2 es sencillamente acojonante entonces para ítems si tienes ítems de AP en Morgana el GA y el Morelo no y si tienes ítems de velocidad de ataque pues Yasuo como carry vas a poder jugar una fase 2 de racha de victoria probablemente si tienes uno de estos dos campeones y más aún si consigues el buff de 4-0 Nightbringer para que aumente ese escudo y ese porcentaje de daño extra que tiene los Nightbringer ahí tenéis los objetos clave de la composición el GA y el Morelo para Morgana como digo el Runan y la Guinsoo para Yasuo dos objetos impresionantes el posicionamiento lo vemos enseguida combo de campeones una vez que llegues a fase avanzada de la partida puedes subir a 6 Nightbringer para aumentar ese escudo y ese porcentaje de daño pero también puedes sencillamente jugar 4 Nightbringer y fichas buenas enseguida os voy a comentar los posibles carries y como lo identificarían en fase avanzada de la partida pues básicamente vamos incluyendo siempre sustituyendo los Nightbringer baratos por Nightbringer más caros como en este caso suele ser Darius la legendaria que representa a los heraldos del caos Nightbringer como jefe del clan por así decirlo muy muy bueno en fase avanzada de la partida normalmente no me gustaba mucho este campeón pero no sé por qué en esta composición en concreto si que verá que brilla mucho tiene sentido o no al fin y al cabo de su composición menos mal y bueno Mordekaiser y Diana que siempre me parecen el dúo dinámico para cualquier composición vamos a ver posicionamiento carries cositas es muy importante que la Morgana esté aquí adelante ella sola incluso estos campeones los puedas poner un pasito atrás ya subo Darius Lissi y Mordekaiser todos ella que esté aquí adelante no es ningún problema porque si tiene OGA o sea si tiene G.A. y Morelo más el escudo Nightbringer va a castear siempre y de hecho es muy importante que esté sola porque agrupa el máximo número de unidades posibles a su alrededor y así afecta con el stun en área a un montón de campeones es alucinante entonces objeto en Yasuo Runan y Ginsos me parecen súper clave el tercer objeto me parece flexible como un objeto defensivo o la mano de la justicia o el hechizo crítico lo que vayáis pillando más o menos luego como ejemplo de ítems os he puesto objetos en Aphelios que la Deathblade por ejemplo le escala impresionante porque le pega varios objetivos entonces la carga muy rápido y él escala por porcentaje de daño físico por lo tanto ese extra que va ganando siempre es acumulable y muy muy bueno ¿vale? si por lo que sea os sobrasen más objetos de daño se los podéis también poner a Darius que a él le vienen muy bien los objetos de daño físico o los objetos de tanque y los objetos de utilidad los podéis poner donde sea en Lee en Mordekaiser en Diana o en las fichas que os interese llevar a vosotros porque al fin y al cabo Mordekaiser no es una ficha clave Kindred tampoco pero simplemente encaja muy bien por si energías ¿no? porque Kindred te da Místico y Ranger y Mordekaiser te da Dragon Slayer 2 con la dianita esta Redin de Redimidos con Belkoth Carry la composición mismo tipo de objetos que Karma en este caso ¿vale? de AP solo que un poquito menos centrado en maná no necesita tanto en maná sino que objeto ofensivo de AP y poquita cosa más si le pones un objeto de AP tipo el buff azul o el Shorjin maravilloso también fase inicial la mejor composición que yo he encontrado para esto al inicio de la partida es jugar Sindra con tres Redimidos y algún tanque más porque Sindra con algún objeto de AP pues es bastante decente a nivel daño no es una salida suficientemente buena para hacer full racha de victorias pero no pasa nada porque así tienes prioridad de pique en carruseles para esos objetos sombríos o los objetos concretamente buenos que te interesan para esta composición hay un tío de lo alto con el que he jugado muchísimo en el PvE que siempre utiliza los ítems de Belkoth siempre encuentra un Belkoth 1 en algún momento de la partida y ya está y estabiliza así que sinceramente me parece una composición muy interesante para aprender ahí tenéis ejemplos de los objetos para llevar el GA como defensivo supremo junto con el sale de pistola el hechizo crítico el gorrito un objeto de generación de maná y poquita cosa más posteriormente lo vemos ahora combo de campeones como casi todas las composiciones en este metajuego podemos llevar seis Redimidos es un buffo que nos da resistencia mágica armadura AP si no me equivoco y cada vez que muere un campeón de Redimido reparte ese buffo entre el resto de los campeones Redimidos es una sinergia que te da muchas estadísticas y encima los campeones de Redimidos son muy buenos pero la versión de la final de la composición si tenéis obra de sobra no debería girar en torno a seis Redimidos sino que debería girar en torno a tres y fichas buenas una vez más como viene siendo ya costumbre creo que ya la vais pillando el tranquillo en todo caso yo el ejemplo que voy a poner es la de seis Redimidos para que lo veáis de la manera más sencilla posible y en la partida avanzada lo bueno que tenemos es que también podemos encontrar un carry secundario en forma de Kale que además encaja a la perfección con esta sinergia es una sinergia de full atributo defensivo de ganar mucho tiempo y Kale es un campeón que necesita tiempo para ascender y matar a todos que incluyésemos a Kale lógicamente lo interesante sería incluir Verdant barra frondoso para esa inmunidad al CC que además tiene fichas bastante decentes que serían Asher y Dari pero bueno eso que tenéis una segunda amenaza muy muy interesante con esta señorita Kale que ya va saliendo a nivel 8-9 y de verdad que encaja muy muy bien en fases finales de la partida posicionamiento como siempre que está Rael Rael en una esquina carry en la esquina contraria para que le pille con el escudo con Vel'Koz tenéis que decidir siempre el posicionamiento en función del equipo oponente si el equipo oponente está por aquí Vel'Koz debería tirar rayos hacia aquí y Rael aquí no contraria al propio Vel'Koz vale Varus sería portada de los ítems de daño físico para quien quisiera transferir los más adelante aquí ítems de utilidad aquí también puedes poner ítems de tanque Leona también hace un papel muy bueno y protagonista con ítems de tanque y nada básicamente es una composición en la que si Vel'Koz tira ulti todo el mundo se desintegra si Vel'Koz no tira ulti no pasa nada es muy sencilla en ese sentido esta es una de mis composiciones favoritas la de Skiri Michelle porque me encanta Jax como campeón realmente también es como la otra composición de daño físico que le vendría muy bien empezar el espadón o arco curvo pero bueno puede empezar más o menos de cualquier cosa porque por ejemplo Kennen con un Morero ya es una seriedad super justificable para esta composición que te va a dar mucha comodidad yo prefiero jugar la racha de derrotas porque me gusta la prioridad de objetos en Jax aparte si sacáis contra acónicos pues vas a pillar ese orito extra contra acónicos y los componentes para Jax al ser Jax una épica te puede salir a nivel 5 al 6 o al 7 y con un Jax 1 normalmente ya vas muy fuerte si tienes 6 Skiri Michelle y el Jax al 1 va a salir bastante fuerte los mejores objetos para Jax bueno el mejor de todos al ser el Jax un campeón de cuerpo a cuerpo es el QSS si lo tienes en versión Shadow mejor que mejor porque el QSS normal serían 12 segundos inmunidad y el QSS Shadow sería inmunidad para el resto de combate a cambio de perder un 20% de vida la sanguinaria y el runan también son los 2 ítems mejores en versión Shadow pero se pueden apañar en versión normal el tercer ítem o sea creo que el QSS y sanguinaria si que son prioritarios el tercer ítem puede ser una Guinsoo una Malora de Justicia augea doble resistencia mágica doble armadura lo que vayas pillando pero yo creo que el QSS y la sanguinaria si que verdad que son prioritarios e imprescindibles combo de campeones como resto de las composiciones llevamos la versión de 6 y no nos podemos permitir otra cosa si tenemos opción de cambiar a otra cosa 3 Skiri Michelle que ahora voy a enseñar cuáles son y ficha de utilidad vaya se repite la historia ¿no? partida avanzada condiciones de victoria carry secundario viego viego con sus típicos ítems buffo azul QSS GA maravilloso impresionante tremendo campeón objetos de utilidad en Diana y Mordekaiser hacen mucho daño porque como vamos a llevar 4 Dragon Slayer sinergia que nos escala a todo el equipo por AP y a ellos mismos más todavía pues se van a poner mamadísimos y encima son unos fichotes ejemplo de la composición tenemos 4 Dragon Slayer 6 Skiri Michelle Jack's carry con los ítems shadow que os he dicho y los objetos de viego lógicamente no siempre vas a tener todos estos objetos perfectos ¿vale? pero bueno con respecto al posicionamiento Pantheon a veces se suele poner aquí a la derecha ¿vale? enfrente del carry del oponente para bloquear todo el daño con su habilidad Lee Sin se suele poner en otra esquina para que pegue a todo el mundo posible con su habilidad también Ken en adelante para que aplique el Morelo y el stun en área cuanto antes y a Trunelo solo para un poquito más razagado porque me gusta mucho su habilidad y pienso que si se muere en primera línea a veces no es muy útil Jax es muy importante que esté aquí si tiene QSS si no tiene QSS lo tenéis que esconder un poquito más ¿vale? y Diana asaltando el mayor grupo de oponentes posible viego neutralizando al carry del oponente es una composición muy sencilla en ese aspecto porque pasas de racha de derrotas o racha de victoria con 3 killmissions hacia 6 killmissions con el Jax carry portador de ítems para Jax el propio Udyr te hace el apaño no es muy allá pero bueno Nidalee también tiene muy bien y nada si vas afrontando un poquito la partida y poquito Kusama así que nada espero que os hayan gustado las composiciones chavales que le deis muchísima caña al juego de verdad el set 5 está guapísimo si no lo entendéis mucho aún no os preocupéis poco a poco ya sabéis iremos subiendo todo tipo de vídeos por aquí muchísimas gracias por pasaros me alegro haberos tenido por el directo o sea por el directo sí me alegro haberos tenido por aquí en YouTube también ya sabéis que si podéis apoyar el canal con un like la suscripción compartidlo se aprecia muchísimo nos vemos a la próxima un placer haberos tenido por aquí nos vemos pronto y hasta luego